Ponle, ponle algo ahí, ponle algo. Presidente, en lo que… Miren, por ejemplo, el caso de Noroña. Qué gusto me da, qué gusto me da, lo felicito, porque ha actuado con mucho respeto, con mucha responsabilidad, frente al desbarpajo de los opositores, él serio, respetuoso. Es el reconocimiento en un momento estelar a solo 10 mañaneras que deje el puesto Andrés Manuel López Obrador, a Gerardo Fernández Noroña, senador de la República, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, una conducción que desde aquí, desde esta trinchera, hemos reconocido también. ¿Qué piensa de lo que dice el compañero presidente, como lo llama él? Gerardo, senador, te saludamos con mucho gusto. Gracias por tu paciencia y tu generosidad siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Ya me estoy poniendo laberiguito porque ponen aquí el aire muy frío. Me da calor, me da frío. Ideas no las comparten, pero bueno, ya lo saben, pues, para qué te entrevistan si no están de acuerdo, ¿no? Además, no se trata que estén de acuerdo con lo que tú dices. Y entonces se dio un momento de tensión fuerte. Y luego ya, más relajados, me dijo, nos tienen monitoreados, aquí le dan seguimiento. Y mira, te acaba de hacer un reconocimiento el presidente de la República. ¿Quieres oírlo? A ver, pues ponlo. Y ya fue la primera noticia que tuve. Pues es muy fuerte la palabra del compañero presidente. Entonces está en todos lados el comentario. Un comentario que agradezco sobre una conducción que hice, que fue, pues sí, reconocida por todo mundo, tanto por propios como por extraños. Y, pues, yo agradezco. Nunca es tarde cuando el amor es bueno. ¿Qué te deja? Porque además no es un reconocimiento así de, ah, qué buen trabajo eso. No, es puntual el reconocimiento que hace el presidente. Bueno, yo reitero que ha sido una semana muy importante para mí, porque me habían regateado, me habían regateado el que yo pudiera desempeñar otras funciones que no fueran solo el debate. Yo en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados construí muchos acuerdos, pero esos no son visibles porque se hacen, ahí están las actas y todo, pero esos no son en sesiones públicas con todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara y con reconocimiento y respeto de todas las fuerzas políticas opositoras, sobre todo. Entonces, para ellos no será sorpresa. Me vieron estos seis años ahí en la Cámara, en ese talante. Pero hacia afuera, con la campaña bestia peluda que me habían hecho, que ha ido remontando, pero que a pesar de eso han mantenido, inclusive dentro de las filas del movimiento, algún sector contrario a mi persona, pues se quedaron sin argumentos. Se quedaron sin palabras, se quedaron sin habla, porque sí fueron momentos muy difíciles. Primero, una sesión de primera lectura de la reforma al Poder Judicial que parecía de trámite y que se encendió frente a la denuncia del senador Clemente Castañeda, denuncia falsa, y que a pesar de eso siguen, bueno, hoy en la mañana me planteaban otra vez el tema, ahí con los Cárdenas, siguen mintiendo de que había sido privado de la libertad el senador Barreda, cuando ya quedó absolutamente claro que eso no fue así, que él estuvo libre todo el tiempo. Y luego, ya que había logrado sortear ese obstáculo, porque ellos insistían en que no se hiciera la sesión, que se suspendiera hasta que no apareciera el senador, luego llega Yunes Linares a tomar protesta como suplente de Yunes Márquez. No, hombre, ya vieron, se armó, pero la bataola. Y entonces fue muy difícil, a pesar de la experiencia que tiene Yunes Linares, fue muy duro porque los panistas le dijeron, pero de traidor para arriba, un momento muy difícil, y los enfrascaron en un debate que ya me ayudó a mí a canalizar la asamblea entre él y Marco Cortés. Finalmente se dio por terminada la sesión, se convocó a una sesión despertina, tres y media de la tarde, y transcurría la sesión con normalidad, sin mayor problema, ya se había dado a conocer por parte de la senadora Ernestina Godoy la minuta aprobada, enviada por la Cámara de Diputados sobre la reforma en el Poder Judicial, cuando me informaron que había mínimo 500 manifestantes en la explanada del Senado de la República. Bajé a ver con la gente de resguardo y efectivamente la información se confirmó. Regresé a mi lugar en la presidencia de la Cámara de Senadores de la Mesa Directiva y entonces se dio la irrupción violenta en la parte de arriba de un número muy importante de manifestantes en contra de la reforma del Poder Judicial. Se acercó Adán Agosto, me dijo, declara un receso. Yo la atención que había, le comenté después, le dije, sí, declaró un receso, no haya dado yo por concluir a la sesión que hubiese sido un error garrafal. No, no, me dice, sí, declaraste un receso por tiempo indefinido. Y entonces ahí empecé a pedirle a las senadoras que fue un momento muy delicado porque hay que recordar que la senadora Díaz de Acción Nacional había llamado a linchar a quienes votáramos en favor de la reforma del Poder Judicial. Entonces yo estaba preocupado por la seguridad de senadores y senadoras, es mi responsabilidad. Pedí que primero salieran las senadoras, luego los senadores. Y había compañeras, destacadamente, Citlal Hernández y Ernestina Guadalupe, que no querían salir del pleno. Yo tengo la impresión, lo he platicado con ellas, que pensaban que si no salíamos ya no iba a sacarse en esta jornada la reforma del Poder Judicial. Y los opositores, pues ahí estaban, muchas compañeras y compañeros opositores salieron, pero muchos más también se quedaron. Están tomándose fotos con los manifestantes, celebrando la toma violenta del pleno de la Cámara, sino de senadores que los medios han dicho que nosotros lo habíamos hecho antes falso. Nunca pudimos entrar al pleno a tomar violentamente un pleno, ni lo hubiésemos hecho violentamente, nos habrían metido a la cárcel. Es un hecho sin precedentes. Y ya me salí, fuimos a la oficina de Adán Augusto, ahí estaban casi todas las tres fracciones del movimiento de senadores y senadoras, y ahí muy rápidamente revisamos qué hacer. Había quien planteaba irnos a la torre de comisiones, al piso 16. Yo dije, no, 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 ahí hay que salir de aquí. O sea, no había manera, estaba en riesgo la gente manteniéndonos en esta sede, e inclusive los propios manifestantes estaban en riesgo, porque la única manera de resolver el tema era con represión. Eso era impensable, inviable para nosotros. Entonces se acordó la ida al antiguo Senado, para allá nos trasladamos. Ahí Adán Augusto fue cabronamente eficaz. Ahí fue clave su participación para el traslado. Lo resolvió muy bien y ya estando la mayoría de senadores y senadoras allá, convoqué a las siete de la noche, hora y media de distancia, para que no dijeran que los estábamos queriendo sorprender o atropellar. Y bueno, todo lo demás es historia. Se volvió a instalar la sesión, llegó la oposición. El movimiento Ciudadanos siguió con la patraña de que, donde estaba Barrera, Colosio, que yo pensé que era más serio, planteó que le habían echado gasolina en los ojos, lo cual yo a estas alturas dudo. En realidad querían descarrilar la sesión. Y luego tomó la oposición, el PRI y el PAN, la tribuna, la parte donde estaba yo conduciendo, y las dos tribunas del Senado antiguo. Y continuamos con la sesión en un momento clave, aguantando provocaciones, majaderías, denuestros. Acá me decían cualquier cantidad de fregaderas. Ahora sí que al oído, pues ahí las tenía yo pegadas, a legisladoras de la oposición. Jacob muy bien y varias compañeras ahí se rifaron. La verdad es que fue una jornada difícil, histórica, y al final, hacia la medianoche, se aprobó por 86 votos contra 41, si la memoria no me falla en lo general. Y luego cerca de las 4 de la madrugada, en lo particular, y se envió a los estados. El viernes ya reportamos aquí 24 estados, 23 habían aprobado, solo Jalisco no. Querétaro ni siquiera lo mandó al Pleno. Siguen aprobándose en otros estados, en otros congresos estatales. Y el 13 de septiembre firmé el envío a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados hizo su sesión. Me regresó la documentación para enviarla a la Secretaría de Gobernación. Aquí estaba, en este lugar, donde estoy ahorita comentando contigo. Aquí firmé el documento. Y el domingo, 15 de septiembre, compañero presidente en Palacio Nacional, en la oficina de la Presidencia, junto con la presidenta electa, como testigo de honor, firmó, pues fue público, el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Y para mí es motivo de mucha honra, sin vanagloriarme, que tenga, además de que me tocó ese papel relevante, ese momento tan importante en la historia reciente en nuestro país, de conducir esa asamblea, muy difícil en varios momentos de la Cámara de Senadores, pues están el 13 de septiembre los nombres de quienes presidimos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y Figuiente Martínez Hernández es un servidor. Y el del 15 de septiembre, el compañero presidente y la secretaria, compañera secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Entonces, pues muy contento, la verdad, muy contento. y cierra esta larga crónica que te estoy haciendo, pues el reconocimiento que hoy hace el compañero presidente y que, pues es muy valioso porque es el líder del movimiento, es un compañero que su palabra tiene mucho peso y creo que es el primer reconocimiento que en seis años me hace. Bueno, ¿y en qué momento llega? Por cierto, histórico, pueblo de México, te hemos cumplido, a muchos nos erizó la piel, Gerardo, senador, y tan histórico lo que se estaba consiguiendo que ya brincó Cedillo, ¿cómo ves las declaraciones de Cedillo? ¿Cómo ves a Norma Piña? Perdón con lo que voy a decir, pero tirándosele de tapete al expresidente. Bueno, imagínate que la autoridad moral y política de la oposición, es ahora Ernesto Cedillo, que desapareció la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un plumazo a todos los ministros y ministras, los pasó a retiro en un mes. Ni siquiera hubo discusión, no hubo foros de parlamento abierto, no hubo nada, simplemente en algún momento un discurso había dicho que había que revisar la Corte y en diciembre, después del error de diciembre, que eso era lo que llamaba la atención de todo el país, la devaluación, el que fuimos a cartera a vencer a millones de personas a lo largo y ancho del país, él, en toda esa crisis económica fortísima, desapareció la Corte, a tal grado que durante el mes de enero, no me acuerdo si ocho o quince días, no hubo Suprema Corte de Justicia de la Nación, la redujo de veintiocho, veintinueve, ya no me acuerdo cuándo serán a lo que actualmente es, que son once, me parece, y ahora él que hizo esa decisión presidencialista autoritaria del viejo régimen como se comportaban antes, viene a darnos clases de cómo tratar de reformar al poder judicial, viene a hablar de democracia, este hombre que generó la crisis de cartera vencida que todo su sexenio estuvo durísima, generó el rescate bancario de 532 mil millones de pesos que les hemos pagado más de un billón de pesos, un millón de millones de pesos y les debemos 800 mil millones, el Fobaproa famoso, privatizó los ferrocarriles diciendo que iban a ser los más modernos del mundo, tan modernos que eran invisibles los ferrocarriles de pasajeros y hoy viene a darnos lecciones de política, de ética, de moral, de principios, de democracia, pues solo falta que nos traigan a Carlos Salinas y al usurpador de Calderón para completar el cuadro porque al cabeza hueca de Fox lo tenemos haciendo los desvaríos a cada rato. Dame tu opinión de expresiones como esta si me permites senador, cuando habla de tiranía Cedillo con otro personaje que a veces dices tú ¿qué pasa? O sea, el gran periodista de México, Mr. Reiting, Ciro Gómez Leiva lo tenía ahí y ni una mención del Fobaproa ni una mención de las masacres de la represión a un personaje que creo que tendrá que ser juzgado por la historia si no los pudimos juzgar nosotros con el juicio expresidente. Esto fue lo que dijo, dame tu opinión, legítimo, ellos dirán que ganaron en dos ocasiones y con claridad las elecciones federales presidenciales en el 18 y en el 24. Seamos claros, estoy seguro que las personas que votaron por ese partido que fue algo más de la mitad nunca se les preguntó están ustedes votando porque se destruye la democracia y se construye una tiranía una tiranía donde seguramente será muy fácil abusar de sus derechos humanos y no respetar sus garantías individuales porque es lo que sucede en todas las tiranías absolutamente la historia es muy clara y la historia hasta ahí creo que es innecesario más Gerardo Fernández Noroña como ves a este que nos quiere asustar con el petato del muerto y la tiranía de López Obrador en fin Acteal Aguas Blancas dos masacres terribles de pueblos indígenas mientras Cedillo era presidente de la república él fue beneficiario lo que quiero decir del asesinato de Luis Ronaldo Colosio entró en sustitución de él en una crisis terrible que nunca se aclaró a esta hora no se sabe quién asesinó al candidato a la presidencia del partido de los unidos institucional Luis Ronaldo Colosio tuvo todo el sexenio de Cedillo para esclarecerse cuando tenía la información más fresca y que este tipo nos hable de tiranía o sea un proceso democrático excepcional se convierte en tiranía porque no dijo que iban a destruir la democracia ahora resulta que las personas juzgadoras con su voto definan a las personas juzgadoras que la ciudadanía defina con su voto eso es tiranía y no democracia ahora resulta que separar el poder económico del poder judicial es tiranía ahora resulta que un tipo que fue beneficiario de los gobiernos del partido estado con la utilización de los recursos públicos como si fueran propios y que fomentó el saqueo de la nación como ya lo dije con el fobaproa y con el remate el regalo de ferrocarriles nacionales a Kansas City Railroad y él es desde entonces que salió de presidente miembro del consejo directivo sin esta desvergüenza para haber favorecido una empresa y luego ser empleado de esta después de haber tenido la alta dignidad y responsabilidad de ser presidente de la república nos venga a decir semejantes tonterías semejantes majaderías él es doctor en economía creo pues no sé dónde se formó porque su rigor intelectual es nulo absolutamente nulo bueno y te menciono porque tú en algún momento te enfrentaste a García Luna en la cámara de diputados cuando tenía el poder y le llamaste narco asesino corrupto y todo lo que sabemos y lo que hemos mostrado bueno que no se nos olvide que Cedillo ha señalado de proteger en su momento al señor de los cielos y de proteger a los amezcua los reyes de la metanfetamina lo que podría llevarnos dice el abogado César Gutiérrez Priego analista de este espacio amigo de este espacio y el maestro Francisco Paco Cruz quienes te antecedieron Gerardo que Cedillo fue un narcopresidente bueno yo no lo sé pero lo que sí sé es que creo que fue julio del 96 yo me tiré afuera de Palacio Nacional como tope para que no pudiera salir el entonces presidente Cedillo en su camioneta suburbana y me jalaba alguien de un estaba yo tirado en el piso de traje por cierto y me estaba jalando alguien del Estado Mayor presidencial de la pierna izquierda y sentí una mano aquí y yo le di un manazo no me toques y me dijo soy Cedillo y volteo y lo veo y era él está en todas las primeras planas del día siguiente 23 de julio quizás 26 de julio del 96 dame la fecha por buena ahorita que termine la entrevista lo voy a a revisar porque voy a hacer un mensaje él me tomó el brazo me dijo no se ande arriesgando nos vamos caminando hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación justamente yo llevaba una propuesta de cómo resolver el problema en la cartera vencida quedó de recibirnos no nos recibió nunca no tiene palabra no tiene principios no tiene moral es un político este pues neoliberal de los que el pueblo no les importó nunca insisto sus canalladas le han costado al país un millón de pesos un millón de millones de pesos del rescate bancario que votaron el PRI el PAN juntos en la Cámara de Deputados y les debemos 800 mil millones y era de 532 mil millones de pesos la deuda inicial entonces que me venga a dar consejos de cómo ser demócrata un tipo que como presidente de la república ni siquiera sabía honrar su palabra Gerardo no sé cuánto tiempo tengamos pero creo que si regresamos también al tema de lo de la irrupción de la violencia que vimos en la en el Senado de la República en la toma de la Cámara de Senadores no se han deslindado responsabilidades ¿a quién responsabilizas de esto Gerardo? fíjate que yo decidí no presentar denuncias pero el área jurídica de la Cámara de Senadores ha tenido que presentar de entrada denuncias en términos generales porque si no la compañía aseguradora no cubría los daños es un requisito legal existente yo soy de la idea de pues quien está detrás es el PRI y el PAN hombre el Movimiento Ciudadano ellos fueron los que buscaron la manera de descarrilar la sesión de la Cámara de Senadores idealmente descarrilar el proceso y no pudieron cuando tomaron la Cámara de Senadores aquí el Pleno pues fue jaque sí fue jaque sin duda nos pusieron en jaque y ellos pensaron que ya habían vencido y cuando nos fuimos al antiguo Senado y continuamos con la sesión pues se quedaron con un palmo de narices porque yo tenía facultades para ello me las habían dado desde la primera sesión de la Cámara de Senadores siempre que fuera dentro del inmueble yo podía convocar a una sede alterna y el antiguo Senado ahí se entrega la Belisario Domínguez es sede de la Cámara de Senadores una sede muy bella por cierto entonces ahora sí que supimos superar esa difícil circunstancia imagínate el hubiera no existe el hubiera es un tiempo pendejo digo yo pero que se hubiese consumado el que no hubiéramos podido continuar la sesión las primeras planas del día siguiente aborta la reforma la manifestación popular pone un alto todas las patrañas que hubieran dicho porque a pesar de que no han tenido un acompañamiento del pueblo de México de la inmensa mayoría por lo menos ellos han tenido una presencia en los medios impresionante y por cierto el domingo previo a esa sesión en el antiguo senado yo había recibido a Patricia Guayo vocera de los trabajadores del poder judicial a dos trabajadores más y a dos estudiantes uno de ellos había sido orador ese domingo aquí afuera de la cámara de senadores y ofrecieron que iban a permitir que la cámara de senadores sesionara en sus sedes sin mayor problema pero cuando se enteraron que teníamos la mayoría calificada se subían por las paredes se hicieron todo por descarrilar el proceso no pudieron yo lo dije previamente no me quisieron creer que teníamos la mayoría calificada también dije previamente que ningún poder sobre la tierra podía evitar que se aprobara la reforma al poder judicial pues ahora les digo que no hay ningún poder sobre la tierra que pueda detener la implementación de la reforma al poder judicial y en junio de 2025 se elegirá todas los nueve van a ser nueve ahora ministros ministras de la suprema corte de justicia la mujer que saque la mayor votación la presidirá los magistrados magistradas de los tribunales colegiados la mitad de los jueces federales mujeres y hombres la mitad de los jueces locales y la otra mitad en junio de 2027 vamos a ser el primer país del mundo lo dije y reitero estamos abriendo camino de México para la humanidad vamos a ser el primer país del mundo que elegirá a todas las personas juzgadoras del poder judicial por el voto universal secreto y directo del pueblo de México que digan que eso es destruir al poder judicial es una desvergüenza que digan eso rompe con la autonomía al poder judicial es una este temeridad es de una ligereza impresionante en realidad su racismo y su clasismo les impide reconocer que es el pueblo el que va a decidir los tres poderes como debe ser solo faltaba el judicial y ahora se hará valer a cabalidad el artículo 39 constitucional que dice que la soberanía radica el pueblo en el pueblo y que todos los poderes demanan de este el poder judicial era la excepción y se acabó va a haber personas juzgadoras elegidos por el voto universal secreto y directo y las hijas y los hijos del pueblo podrán acceder a ser personas juzgadoras eso también los tiene descompuestos dicen que que un carnicero va a ser juez no hoy los carniceros son jueces nosotros vamos a hacer que vayan gente honorable a esas responsabilidades públicas con dos cosas para cerrar si me permites entonces una pregunta difícil y ya otra para terminar en el cotorreo la mayoría calificada necesaria para aprobar la reforma al poder judicial se consigue con el voto de un de Jones si de Jones Márquez el hijo pero en su momento también toma posesión ahí Jones Linares Jones Linares a qué costo Gerardo te lo pregunto para la base para la gente que a veces a ningún costo respira a ningún costo o sea yo les pregunto a los que están puritanos o sea que preferían que no sacáramos la reforma al poder judicial preferían que nos quedáramos a un voto de lograrla preferían que hoy no estuviéramos celebrando y que dijeran los 36 millones de votos no alcanzó nos faltó uno lo podíamos conseguir pero como era el de Jones dijimos que no y entonces estamos muy satisfechos con nuestra conciencia pero fracasamos en el compromiso de sacar adelante la reforma al poder judicial además de que yo sostengo que 85 votos serán dos tercios pero hubiera se hubiera dado una discusión feroz de que no estábamos logrando la mayoría calificada y faltó un senador con 85 hubiera sido suficiente pero fue importante el voto de Jones Márquez una definición en un momento dificilísimo eso no le quita su trayectoria pero tampoco le quita el mérito de haberse decidido de este lado en un momento tan importante de la historia reciente del país entonces yo no tomé esa decisión pero si yo lo hubiera tomado habría aceptado el voto de Jones Márquez sin ninguna duda pero sin ninguna duda de Jones Linares sin ninguna duda entre la derrota y sacar adelante algo que es de un beneficio enorme para el país yo no hubiese dudado en tomar la decisión que se tomó y que he validado con mi argumentación y con mi convicción de que fue lo mejor para el país o sea en una situación tan dramática yo insisto quiero ver quien me dice no no mejor que no hubiera pasado la reforma al Poder Judicial caray este no creo que alguien se atreva a decir algo así pero si dice algo así está diciendo un descompuesto hay compañeros dice que del movimiento que andan muy críticos como Pérez Ricardo como Hernán Gómez de la reforma Hernán Gómez es un buena ondita que desde hace rato anda anda este cascabeleando su motor Pérez Ricardo no le he dado seguimiento fíjate pero yo respetaría que digan no es que de ninguna manera debió aceptarse el voto de Yunes Márquez Sabina Berman hace un análisis bien interesante donde dice yo les hubiera reclamado que los 36 millones de votos se fueran a la basura por no aceptar el voto de Yunes yo creo que mucha gente hubiese estado en esa condición hoy no estaríamos celebrando el 15 no se había promulgado la reforma al poder judicial hoy estaríamos además con la zozobra de que no podemos aprobar ni una sola de las reformas constitucionales porque nos seguiría faltando un voto o sea no solamente es que hayamos aprobado la reforma al poder judicial es que van a salir todas las que faltan y no solamente eso sino que la oposición que es un recurso al que tienen derecho pero que no tiene ninguna viabilidad pero aún así la oposición podría presentar una controversia constitucional les falta un voto les falta un voto para poderla presentar te digo de quién es ese voto que les falta entonces es importantísimo la definición que ha tomado Yunes Márquez como para que nosotros encima lo echemos a los leones y le hagamos el feo y digamos no qué barbaridad cómo es posible en todo caso no hubiésemos aceptado su voto pero yo creo que habría sido una decisión aparentemente muy consecuente pero de una torpeza política descomunal reitero imagínate el escenario que tendríamos hoy 17 de septiembre para decirlo con toda crudeza tendríamos una derrota política encima de un tamaño descomunal pues más claro ni el agua y para cerrar qué desmadres se cargan con lo de Bellaco qué onda con esto te veo que lo estás disfrutando también senador yo le estoy muy agradecido al pueblo con el pueblo porque el pueblo frente a la majadería frente a los ataques a mi persona se han salido en mi defensa con una creatividad con una agudeza con un sentido del humor pues como es característico de nuestro pueblo pues claro que me muero de la risa hoy otra vez me decía Luis Cárdenas es que son ataques misóginos le digo cálmate hombre es como cuando estabas en la primaria y te decían son novios son novios o sea para burlarse de ambos del niño y de la niña no quedaba pero a ver visógino de qué o qué de qué me hablan imagínate imagínate absurdo si tú me hubieras dicho la mitad de lo que significa eso a Lili Tellez te hubieran caído encima no hombre si hubiera sido no 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 ha sido terriblemente majadera María Lili del Carmen Tellez García di bien su nombre si no te van a decir Bellaco entonces este si ya mira me lo sé ya completito para que no haya este problema entonces no pero le ha ido muy mal le ha ido muy mal ella quiso aprovechar el respaldo popular que tengo y hacerse publicidad de esa manera y le ha ido fatal realmente este es muy muy cara dura pero yo creo que está en un momento de declive absoluto a mí me parece que esta ofensiva que ha tenido de de mofa de crítica a su actitud es este para cualquier político sería un llamado a atención muy serio para revisar qué estás haciendo mal pero cómo le has hecho cómo le has hecho de changoleón a Bellaco al botonazo de la otra senadora y tú saliste avante senador bueno demostré un rasgo que me regateaba demostré que estoy preparado para grandes responsabilidades y me da mucho gusto da mucho gusto que que las cosas han sido salió bien porque sobre todo no salieron bien para mí salieron bien para el país salieron bien para el pueblo salieron bien para el movimiento yo en este momento estoy convertido en un símbolo de todo este proceso pero es una tarea colectiva yo insisto Adán Augusto mis respetos una operación política impresionantemente eficaz tenía más votos pero la presión que le hicieron a los opositores fue brutal mis compañeras compañeros senadores no hombre un trabuco de bloque Morena PT Verde muy bien la verdad te pongo un ejemplo Susana Jaro se lastimó durante la madrugada del día de la aprobación de la reforma al poder judicial estaba lastimada realmente necesitaba irse a su casa a descansar a reponerse y con dolor y todo estuvo ahí hasta las 4 de la mañana porque no se podía ir o sea un voto era no aprobar la reforma al poder judicial entonces ya se había aprobado en lo general pero tiene también que aprobarse en lo particular si no se aprueba en lo particular todo el esfuerzo se iba por la borda pues ahí estuvo entonces no y pongo ejemplos soy injusto porque muchos compañeros compañeras hicieron una tarea insunza le tocó justo en el momento que toman la tribuna y que no se oía nada y en esas condiciones con un microfonito ahí peorro hizo su intervención no no la verdad es que todo mundo muy bien yo estoy muy contento muy muy contento espero que espero que ya te dé de cenar y no te mande a dormir a la tina con lo de bellaco al principio al principio se subía por las paredes al principio si no le hacía pero ni maldita la gracia yo le dije hombre no o sea es es para para nosotros es no al contrario quien está yendo mal es a otra persona y este y luego ya ahora se muere risa a tal grado que está haciendo una colección de todos los memes creo que no le falta creo que no le falta ninguno sabes cuál es uno de mis favoritos el del libro vaquero te pone muy chingón hay dos hay dos del libro vaquero no el que me dio mucha risa que no tiene que ver con el tema y que tiene que ver con la reforma Poncho Gutiérrez pone una foto mía así yo muy serio en la sesión y dice el senador Noroña haciendo un esfuerzo para que no le salga el diputado Noroña me moría me moría yo de la risa oye por cierto le deseamos lo mejor a Poncho en su nuevo espacio y qué bueno que tuvo de padrino a Gerardo Fernández Noroña gracias por seguir apoyando los esfuerzos de compañeros como Poncho sí de todo el mundo ya sabes que yo en eso soy muy solidario y además y no correspondido Federico Arreola hoy sacó un artículo malísimo el zafarrancho entre Lili Tellez y yo cuál zafarrancho yo además yo qué o sea ahora resulta que quien es este agredido este zafarrancho no bueno lo que hay que leer y qué bueno que es mi amigo así es el pinche Federico le vamos a mandar un saludo al pinche Federico Radical oye te mando un abrazo te mando un abrazo gracias por tu generosidad el senador Gerardo Fernández Noroña presidente de la mesa mire desafortunadamente al final ahí está ya de vuelta Vicente te digo que hemos disfrutado mucho esta larga conversación generosa conversación con Gerardo me imagino que tú estás tecleando mucho pero también al pendiente y pues riéndote igual de estas últimas declaraciones de Gerardo en torno a los memes y a esta cosa de bellaco que sacó Lili Tellez que bueno qué cosas ¿no?